TESAURA TESAURA INTERNO TESAURA Esto es Jackson Heights. Esta es la tribu más grande del mundo. La parte más sudamericana de Nueva York, diría yo. Centroamericano. Cuando yo recién llegué acá hace 18 años, este sector era básicamente poblado por colombianos. Pero a medida de que los carteles de la droga y todo el negocio fue cayendo, todos ellos se fueron de acá, se fueron para Miami, para las Carolinas. Y empezó a colonizarse esto como una zona más concentrada de ecuatorianos, mexicanos. Pero sí, es muy variado porque no solamente es latinoamericanos acá, sino filipinos, hay muchos negocios también de hindús, chinos. Entonces, este es Jackson Heights. Solo comercio. El tren 7. El tren 7 es de la línea morada. Antes originalmente el tren no era plateado como está ahora, era rojo. Y siempre era un ícono de lo que era Jackson Heights. Porque todo lo que recorre el tren 7, recorre los barrios de los inmigrantes latinoamericanos en Queens, en Nueva York. El tren 7, recorre ese ruido al fondo, el ruido del traca, 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 traca. Es bien, bien famoso, ¿no? Es lo que se oye, es lo que hay. Mi nombre es Diego Vargas, Diego Lírico Vargas. Residio en Nueva York desde 1992. Soy originario de Cali, Colombia. Escribo poesía, algo de narrativa. Actualmente estudio literatura en español en Hunter College de la ciudad de Nueva York. Llegué aquí en 1992 a la edad de 14 años. Digámoslo, encontré mi voluntad. Y bueno, Nueva York se convirtió para mí en parte de lo que es mi esencia. Llevo mitad de mi vida aquí y mitad de mi vida allá. Entonces, de pronto mi arte es una fusión dentro de esos dos mundos. El neoyorquino y el latinoamericano, el sudamericano, el tropical, caribeño, digámoslo así. Que dice, New York, either you lover or you hate it. Nueva York es como, tengo una metáfora para Nueva York, que es como esa mujer hermosa, despampanante, sofisticada, cosmopolita. Que te enamora y después te da una patada en el trasero. Y para mí creo que eso es Nueva York y ha sido Nueva York. He aprendido a amarla. He aprendido a amar esta ciudad en cada una de sus calles. En cada una de sus calles siempre hay un mundo distinto. En cada uno de sus mundos siempre hay otro submundo distinto. Y esto hace que Nueva York sea tan diverso y tan rico. Y en una ciudad donde tú puedas explorar, puedas conocer tantos aspectos de la realidad humana, por decirlo así. Qué odio es Nueva York. A veces la indiferencia de la gente. La indiferencia de la gente que a veces es la misma indiferencia de uno. Uno se vuelve así, frío, hermético. Siempre estás a la defensiva por la misma agresividad de la ciudad. Pero es una ciudad que siempre está vibrando, se está moviendo. Y a medida que esta ciudad se mueve, también es un termómetro a lo que sucede en el mundo, en todo sentido. En el caso del último libro que publiqué, La Bestia, Arte Bestial. La bestia es ese ser que está dentro de cada uno de nosotros, que está en cautiverio, ¿no? Por aquellos parámetros que te da la sociedad, pero que siempre está con ese hambre y esas ganas de crear, ¿no? Como todo ser humano es un ente creador. Para contrariar todo lo dicho anteriormente. Se dice cataplá. Y se estira la lengua al bosque y al lupanar. Se unta el pan de mí. Cae un tirano. Se grita pra, pra, pra. Y abren las ventanas de par en par hasta mil. Comen todos de un solo plato. Me seduces. Te seduzco. Sátiro moja. Ante el rostro de una mujer desconocida que recién ha llegado de la calle, con su lamido de mundo y gata perezosa, se hacen sustancia las palabras, músculo, pulpa, espinazo, ceniza. La faquir del catre. La ingeniera del estro. Deora a los hijos inclusive mucho antes de conocer los cálices y montes. Die Kn 정부a Del T de signo cut. Deén exfolia de Darén leof. Deja extremael suficitismo. Deja extrema Considerío.